Durante el encuentro que sucedieron los gobernadores del país con los ministerios de educación y salud se lograron algunos acuerdos importantes, entre otras iniciativas. Una jornada de fast track para los proyectos de ciencia y tecnología confirmó el ministerio de educación más recursos para el programa de alimentación escolar PAE en el encuentro que tuvieron los ministros de salud y educación con los gobernadores del país. La reunión contribuyó a avanzar en la perspectiva de encontrarle solución al desfinanciamiento que en estos momentos tiene el PAE y el no POS. En lo del no POS se combina con el ministro en trabajar conjuntamente con el gobierno nacional, particularmente con el ministerio de Hacienda, para encontrar una fuente propia de financiamiento para el no POS, las deudas que superan 750 mil millones de pesos. Y en cuanto al PAE, pues está claro el compromiso de la ministra que ella va a garantizar que se mantenga la cobertura y para ello dispondrá de los recursos provenientes de la reforma tributaria para tal efecto. De igual manera los gobernadores pidieron al gobierno nacional agilizar la aprobación de 49 proyectos no tipo que tienen los departamentos proyectados en el primer trimestre del 2017. Estábamos tocando los recursos de no POS, toda la desfinanciación que tienen estos recursos en cada departamento, por lo menos en el departamento de Córdoba, hoy tenemos una deuda que asciende casi a 50 mil millones de pesos y con el ministro de Salud le estábamos pidiendo el financiamiento para pagar estos programas. Nuestro encuentro con la ministra de Educación, Janet Gija, muy productivo, está muy bien enfocada, entró yo creo que pisando fuerte. Para nosotros es importante saber que con ese punto que se nos va a entregar el IVA social, ese 50% de ese punto de la reforma tributaria, 50% para salud y 50% para educación, y en educación incluir el PAE como un programa socialmente muy importante en nuestros departamentos para toda la población infantil o la asignante juvenil beneficiaria, es algo que la ministra tiene muy muy claro. Durante la reunión en el Ministerio de Educación, los gobernadores y el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, Amil Caracosta, acogieron con beneplácito el compromiso de la ministra de mantener la cobertura de los recursos para el programa de alimentación escolar PAE en los departamentos.